Dice el niño, mi hijo dice, papá, dijo, hay bien muchas monedas, hay bien muchas monedas. Cuando llegan los demás hijos del señor de los camiones, le dicen a uno de ellos, dijo, mudo, dijo, nomás te estás haciendo, se borró todo, 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 como un arte de magia que yo no lo creo, porque el señor Enrique lo aventaron y cayó como de aquí al lienzo de que no lo dejaron arrimar con los niños. Miren, amigos, aquí es donde le dan la marca a Robert. Es que estoy aquí. Me marca para acá. Ahorita que estaba grabando. Empieza a dar que está en esta dirección. Es de aquí. Me gira, bueno, me necesito desde el reloj, pero me gira fuerte. Sí. Aquí. Ajá. Todo lo que es esta parte de aquí. Está grande la dimensión. Sí, la dimensión está grande. Y estará algo profundito. Está bien, no sé. Vamos a ver si los detectores alcanzan a agarrarlo. ¿Qué te marca? 90 y 90. ¿Eso es bueno? Sí, plata. A ver, aguas. ¿No te veo qué? ¿Alcanzaste a ver algo? Sí. Ay, mis ricos. Ay, no. No es cierto. No es cierto, amigos. ¿Puedo sacarle una foto? Sí, claro. Amigos. Amigos, es que... Ay, no. ¿Qué me tocas de la cámara? Como... Como de este... ¿Bronce? Bronce, cobre, no sé. Está pesado. Es... ¿Cómo chamba? ¿Bronce? No sé, tiene una cara de... Agárralo, agárralo ahí para hacerle zoom. Tiene cara como de perro, pero les voy a decir el gorro y la posición de la estatuilla. ¿Qué crees que es hindú? ¿Hindú? Sí, por el gorro que trae. Híjoles. Está pesado. Está pesado. ¿Sabes qué? Robert, vuélvele a marcar. Ahí. Ya no me da. ¿Ya no te da? Ya te me da. Porque te marcaba gran espacio. Sí, la tiene cara como un perrito, era. Y no, ya no te da. No. Ni la otra varilla te dio, ¿verdad? Esta no, porque ya ves que esta es puro oro. Sí, esa te marca puro oro. Esa va a estar buenísima más para allá, de aquel lado. Frank. ¿Se ayer en eso? Sí. Frank se va a emocionar ahorita que vea eso. Sí. Ya no te marca. Y más adelante, nos falta recorrer todavía más adelante, amigos, porque estamos hablando que todo esto, aquí nos cuentan aquí el señor, que pues todo esto es camino real, amigo. Era camino real, pues. Entonces, aquí se han visto muchas cosas extrañas. Aquí, este, pues seguido ven el fuego. Entonces, ahorita con las varillas, a ver, Robert, vamos a ver hacia dónde lo llevan. Vamos a ver, ¿qué le dicen las varillas a dónde lo van a llevar? Parece que ya lo están guiando por aquí a otra marca. Vamos a ver. Sí, se le enchino la piel. Otra marca. Ok. Igual que haya pegado. Sí, es que sí se siente. Siempre hay alguien a quien le toca sentir. Vete cuando aquí, yo sentí. Vamos a ver qué, ahorita que le limpien ahí, amigos, a ver qué le dan. Entonces, a ver, retomando la plática, a su hijo, que él fue el que lo vio, ya no se le ha manifestado nada. ¿Tiene mucho tiempo que ya no? No. Y me dicen mucho que si vamos y que si vamos, que porque si llevamos a los tres niños, pues ya son, pues si vamos, que a ellos les toca ver algo, ¿sabes? Ya no, vendieron ese cerro, ya no es el mismo dueño, ya no es. ¿Eran tres niños? ¿Los tres eran sus hijos o no más uno? No, 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 y dos, los otros dos son hermanos. Ajá. Ok. Vamos a ver ahorita aquí, a favor, que le marcan. Hola. Aquí sí te da, con la verde. Wow. Unas llaves que se me perdiaron. ¿Los dices? No. ¿Cuántas, don Chuby? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Cuántas? Ahí está. Estoy en shock. Miren, amigos, vamos a ver el biotensor como le marca. Ya vieron la nueva varita verde y las varillas le marcaron ahí. Y el biotensor lo está llevando para allá. Ah, es que te marca el reu. Ah, de veras. Aguas con la sangre. Miren cómo le gira. Vean cómo le gira a rober, amigos. Sí, está en contra. Está en contra de las manecillas y el reloj. Más aquí, en un metro, no te apetezco. Está algo profundito. Ah, ayer, Cochini. Hizo un puke agujerón grandote. Tonto uno superficial de 34. Más para atrás. Dos líneas. Más para adelante. Dos líneas, pero no lo identifica. Sí se escucha. Pero allá. ¿Tú estás guardando, no? Sí. ¿Tú lo traes? Ah, qué. Hay muchos calufrides por lo guardar. Increíble. ¿Qué le salió a Alex, eh? ¿A quién le salió? A Alex. A Alex te tocó escarbar. Ah, no, a ti también, ¿no? No, a él. Yo lo moví. Yo le moví y a Alex lo... Lo vio. Es que era... Alex se le iban a entregar. Alex se le iban a entregar. Así nos ha pasado. Estamos cargando, no lo vemos y otro compañero lo ve. ¿Qué está prendido, Agur? Que va a estar más profundito, ¿verdad? Sí, está un metro. Está un metro, está ahí. ¿Este? No, está a menos, ¿no? No. Es que... Mira. ¿Te tengo? Te tengo. No vais a quebrar, ¿eh? No, no. Vamos atrás. ¿Opa? Uy, le va a la manguera. Por ahí, por ahí. ¿Qué? 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 Como un metro treinta. No, todavía un metro treinta. Calale. No le cales. No le cales con eso. El primer cita había dado... Bajito, ¿no? Sí. El primer cita había dado bajito, ¿no? Aquí no. Fue allá. Sí. No, aquí también. Por eso le dije... Está bajito. Sí. ¿Qué pasó, Frank? Es que me casi me alavienta. Lo dieron mejor con tres dedos porque... Ya le marcó algo allá a Alex. De... Por este del monte. Ah, la otra ahí. Ahí está. Sí. Y esta sería la mía. ¿Para qué se te lo hace así? Sí, sí, sí. Pues es que... Desde un principio... Te dio. ¿Qué te pasó ahorita? ¿Qué te pasó ahorita? A ver, me estaban diciendo que te siguió la entidad. Sí, yo no me pude arrimar allí. Me empecé a sentir que me seguía. Me puso chiquito todo. ¿Sí? Sí, también, sí. O sea, ¿pero qué sentiste? Sentiste la piel chinita, pero sentiste que como que no te podías acercar. Sentí la presencia de él. Ah. O sea, sentí que invadí su... Su espacio. Ay, es que tú sí puedes sentirlos, ¿verdad? Sí. Nos platicabas hace rato. Sí, como que se puso alerta que invadimos su espacio. Ah, ándale. Pero no se dice así nada malo. No, no. No, él está en alerta por si le invadimos su espacio. Nada más está así como que, ¿qué? ¿Ustedes qué? Sí, ándale. Él está. Pero no está molesto hasta eso. Ah, ok, ok, ok. Muy bien, pues sí, amigos, ya ven que sí se... Sí. ¿Dónde se te pegó? Sí. Y de hecho me siguió un pedacito. ¿Ah, sí? La tracción. A lo mejor te quiere decir algo. No, ya nos dijo que dónde vamos. Yo traía que oí nuestro... Ah, ¿sí? ¿Y por dónde van? ¿De dónde van? ¿Quién escuchó? ¿A quién le dijo? A mí. ¿Tú también los escuchas? Te dan el mensajito. Sí, bote conmigo. Ah, ándale. Es que, como te digo, no sé a quién más. No es como escuchar a alguien así, es como pum, se te viene a la cabeza. Ah, ok, como a ti. Bueno, a mí me pasa así. Sí. Sí, a mí también. No es que escuchas, sino que te dan el mensaje de acá y... Ah, ok. Digo, la verdad, yo soy la primera vez que... ¿Qué te sucede así? Me ha pasado, pero ahora sí con alguien de experiencia. Guau, amigos, ¿cómo ven? No, es que esto... Esto es... De hecho, me da como la foto... Sí. De cómo es. Me da la... Si es hombre o mujer, o sea, o sea, o sea... Niños, niños, o sea, te pone esta la... Peinando, es la de la... No, 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 no. Pero es así, no es que veas, sino que te da el... Ajá, la imagen, en tu cabeza, pues. Entonces, es así como está. Mira, qué interesante. Y aquí di otra marca, ¿verdad? Sí, ahí me di otra marca. ¿Con qué? Con... Con todos, los apartos. Con todos. Vamos a ver qué... Qué le marca, si alcanza el pin. Sí, ahí te da. Vamos a ver qué... Qué le da. Bien oxidadísimo, ¿verdad? ¿Una corcholatilla o qué era? Me parece. Te pones, sí, los dos. Derecho en el... El rojo en el derecho. Miren, amigos, Beto está utilizando las pistolas, este, electrónicas. ¿Y por ahí te ve que está ahí? Mente despacio, por un lado. Miren cómo se recruzaron y empiezan a girar. Mira, mira. ¿Ahora el tubo? Sí. ¿Ahora el tubo? ¿Cuál tubo? El que rompí. ¿Rompís un tubo? Sí. Ah. Sí. No, no, no. ¿Túbo de qué? ¿De un mongero? Sí. Sí, porque sí metieron tubería por aquí, creo que dijo el señor. Vamos a ver. No, sí. ¿Sentiste que rompiste algo? No, llega por acá. Sí, ¿verdad? No, no. No, ya estuviera a la tierra mojada. Sí. A ver, dame el centro, por fa. Aquí así. Ajá. Hacia atrás. No, ya está. ¿Vamos bien? No. No. No, no viste. Sí, sí, no, pero. Tira apunto allí. Mira. Es que pega en algo, ¿verdad? Son piedras. ¿Qué te dio el detector? Me daba 40. 30 ahí. 7, 40. En ese es moneda, ¿verdad? Mételo ahí en esto, ¿verdad? Ya lo saqué, vos. No, me indica todavía, ve. No, no, no. Lo van a otorgar aquí. Ya lo sentiste, ¿verdad? Sentiste la presencia aquí. Ya le empieza a girar. Miren. Ay. A lo mejor te lo otorgan aquí. Como ya lo oíste, si eso. Te vuelve a dar, a ver. Vuelvelo a intentar porque le giró aquí justo donde sacaste eso que te pitaba. A ver. Y bueno, aquí les platico, amigos, que Beto siente. Beto puede sentir a las entidades. Puesto que él ya tiene tiempo trabajando con la radiestesia para buscar agua. Entonces, él seguido se topa con entidades y puede sentirlas. E incluso a veces puede, pues, llegar. Ahorita lo está sintiendo porque ya dice que ya se le manifestó. Y vean cómo le gira él la varilla. Increíble. Increíble. Y es justo donde están escarbando. Sí, ahí está. Sí. No te han dado ningún mensaje. No. No, sí lo siento. Sí. Sí, igual ahí se le cruzan. Te llevan un adicto de los escarbastos. Ajá. No sé, acá entretanto. La varilla verde le sigue jalando. ¿Se afloja? Ya cambió la pierna. Ya cambió. Eso es bueno. No, voy a ponerlo de este lado. ¿Quieres que te ayude? No, voy a ponerlo de este lado. No, voy a ponerlo de este lado. ¿Esta es la manguera del agua? ¿Cuál manguera? No. ¿Pero esa es la manguera del agua? No. ¿Pero esa es manguera de plástico? Sí. No, eso no lo marca. No. No. ¡Préstame un cuento! ¿En cuento? Sí, En cuento. Sí, en cuento. ¿Dónde? esa negra es otra manguera todavía no lo alcanza estamos en otro punto y Robert metió la varilla verde y miren cómo se le mueve como si fueran dos puntitos ahí cercanos lo voy a grabar desde aquí para que vean cómo se te mueve se mueve así se mueve hacia este punto vamos a recorrer no, ese va a ser el dedos porque ese nomás agarra como 40 50 50 acuérdate que ahí hay alambre pegado allá ¿quieres marcar? a ver si es ahí así es ahí ¿qué va a dar acá? Ah ¡Gracias! 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 ¿Lo vas por ahí? Sí, eso funciona mejor. Pero cuando quise meter el bastón, como que quedó flojo y junto. ¿Saldita? Sí, mejor. Yo quería ponerlo en vivo, para ver cómo se ve. Sí, pero ni modo. Ya, ya no te dio. Si estaba pitando ¿Quién es que me lo tire? No, pensé que el señor estaba aquí atrás Qué chistoso ¿Te detengo? Sí ¿En qué lo pones? Plata 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 Y aquí está en la marca tierra. ¿Me hace conmigo un poquito? ¿Puedo hacer la conexión de la manduera? ¿Puedo hacer la manduera? Si usan conexiones de bronce, pobre y eso, puede dar un color también. Ok. Entonces, todo lo que me da. Ahí, vamos a ver por el panquero. Todavía no lo alcanza. Allá de aquel rado, le siguen escarbando. ¿No? ¿Puedo dejarme escarbando esto? Sí. Ok. A ti te sigue marcando aquí, ¿verdad? Sí, me sigue marcando esto. Miren, amigos. A la rama le sigue dando marca. Con la varita verde, la ramita verde. Sí, está haciendo bastante aire. Queda muy bueno. Pero aún así, la varilla se va. ¿No crees que anda haciendo esa moja? ¿Te da la marca hacia el corazón o es por el aire? No, es que debe ser el corazón ¿O sea, es buena? Es buena, cuando te da el contrario es que no es buena O sea que es otro metal o puede ser A ver, ahora Robert va a utilizar la horqueta para ver en este punto ¿Se volvió a apagar? Sí, efectivamente ¿Se volvió a apagar? ¿Sí te sigue marcando ahí? Sí Ok, esto que querías corroborar, ¿verdad? A ver A ver A ver, camínalo para ver Sí, mira Es plata lo que hay aquí Es como de marzo como de huevo Ajá Te hablan ¿Dónde? ¿Puedes dar marca otra vez? ¿Puedes dar marca otra vez? Yo voy a tener conexión y voy a pasar a la hora Me va a bajar una rayita Ya le bajamos 20 centímetros Y vuelvo a matar otra rayita Vendrás acá Robert confirmando Y efectivamente Si lo sigue marcando ahí Pero si es un metal Me marca fierro Pero me da un tono bueno Escuro Más atrás Es que me da aquí Me marca así Con la macea de huevo Ajá Y aquel No, si Me da un tono muy bueno Pero Después me lo corta Porque acuérdense Que lo bueno Puede estar dentro De algún Algún botecito de metal Alguna latita de fierro Antes así ¿Por qué? Y aquí está una manguera Le digo Está una manguera Y aquí Ahorita lo que voy a hacer Es traerme el pin Como parco en el pin Ajá Y ya es cualquier cosa ¿Eh? Ah, bueno Está bien ¿Cuántos llegaron? Uno o dos Ok ¿Tres paquetes? Uno Ok, amigos Vamos a checar aquí A ver si ya salió O sigue dentro del pocito A ver si ya salió Te marca el diseño Ajá A ver ¿El biotensor? ¿Ya lo viste? ¿Eh? No, no Tú lo viste Yo lo viste ¿Qué te tocó? ¿Qué viste? Es que vi que cuando salió Que brilló algo Ay Ay Yo lo viste Marihilas You have a 20 años Es que tu caric埃 Asi VSS You have a 20 años Y ¿Será en ese grandote? Grandote o en abajo de la tierra. Por eso en el terronzote ese de tierra. ¿Quieres que le doy yo? ¿Puede ser? No, pues como tú lo viste. Como vea, a ver. Dale, si quieres mejor. ¿Ya está prendido el bici? Ya. En el terronzote. ¿Está moviendo? ¿Sí, trajeron algo o no? ¿No se sentía? ¿No se sentía? ¿Ya lleva con el hotel? ¿Me está prendido? A ver. ¿Cuál más? ¿Un poco más? Sí, está prendido. ¿Un poco más? mira una moneda qué bonita se ve, qué bonita se ve, a ver, le voy a hacer tantito sonido ay, aguas con la araña qué bonita, a ver, saca déjame a un lado pero ahí está, ahí está, amigos y era una excelente marca ay, qué hermosa y voltearlas a Agus pero está muy bonita muy bonita que está a ver qué te va verde vamos a ver qué mensaje le dan a Agus recordemos, señores, siempre dar gracias tanto a la Madre Tierra como a Dios Nuestro Señor siempre dar gracias por todo lo que nos da ¿te dieron algún mensaje? ¿te dieron algún mensaje? hay otra no me creas, pero creo que son de las árabes y de mí, pero de plata te dieron un mensaje, ¿verdad? ¿qué valor te va a dar con él? ahí no ese me daba voy a cortar ok, Robert vuelve a checar para confirmar si hay alguna otra ya no, está bien quieto ya no le da marca entonces ya podemos tapar el hoyo ni esta ni esta antes pasaba aquí y me daba corazón ya no me da ajá ya no ni la verde tampoco no, ni la verde ok perfecto aquí entonces ya en este punto ya se sacó vamos a ver los otros puntos, amigos a ver, amigos vamos a ver aquí a Frank ya me marcó fuera y me marca 80, 90 ya me dio tono vamos a ver qué es lo que sale vamos a ver 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 ya me emborrachó a mí también bueno por favor a ver ocupado en alcohol lleven a ver para que lo que me dañe a ver a ver no, esto no sirve y ya se te volvió loco otra vez a ver a ver a ver a ver a ver a ver no ¿que tienes en tu brazo? clavos y placa por eso suena Allí, sé si están prendidos, está apagado. Ah, acá está adentro. Sí. Todavía está adentro entonces, amigos. Sí, mira, pues ahí te lo da bien bonito. Pero aquí... Me lo di ahorita un ratito. Pero ha de estar fondo ahí. ¿Ya? ¿Cuánto no lo sabes? ¿Cuánto no lo sabes? ¿Ya no lo están de esto? Porque los papéis están... Al alambre, ¿verdad? Al alambre. Una suerte navideña. Pero... ¿Qué? A ver. Tumbo. Lo tengo apagado, pero como estoy viendo. ¿Estás usando la tuya? Sí estoy... ... estoy usando la mía. Aquí hacemos. Ajá. Ok. Para más rápido Como un metro 80, 90 centímetros. ¿Cuánto llevarás ahí? Unos 30, 35, 40. Ya casi el metro, metro, metro. Aguas con la manguera. Tiene profundidad ya. Un metro. Un metro. Un metro. Un metro. Un metro. Un metro. Te toca la pala. Para limpiar. Ya se ve el palero. y hay otro camioneta miren amigos aquí les dio otra marca con las varillas de hecho ahorita trae la varita verde y efectivamente le está girando y aquí está el guamujo ándale, gracias vamos a ver qué marca le da yo voy también el biotensor, miren, también le indica que para allá ah, derecho tuyo está un ampliado mira ese te lo da muy limpio me lo marca y te da buena marca con la varilla no, y lo curioso es que es la de madera la verde tengo que filtrarlo la varilla que me regaló Freddy y si, que si tengo marca y si es marca buena la marca es muy buena aquí está aquí está ajá quitamos ese delmadre o qué yo creo que esto hay que limpiar no, no me deja ni agarrarla, ya no está miren amigos, Robert nos va a mostrar otra técnica de radiestesia la voy vean esto son los higados te voy a grabar de acá vean amigos cómo se van abriendo Robert solo los está agarrando de la puntita sin hacer fuerza ¿verdad? exacto ok aquí es donde siento que se abrió ¿si ves? ay si, ahí se abrieron mira, mira ya ya se cerraron ya se cerraron entonces y nomás las puras yemas en cuanto a penitas y los agarras, ¿no? porque no los estás apachurrando no, es que para que tú los dejes miren amigos ahí se cerraron miren ahí está ahí está vean y deben de ser sin filtro yo te voy a ponerlo más pegadito para que vean mira aquí solito se me están abriendo miren ya se cerraron ¿ya ves? sí mira está pasando aquí y se vuelven a abrir mira el otro lo pones así mira digo, no es mucho lo que se abren pero sí se te abren es que es algo pequeño puede ser lo que sea sí, o sea, no esperen amigos que se vayan a abrir por completo solamente si hay algo grande pues puede ser que sí pero mira o hacer la técnica con cuatro cigarros ahí sí se abren así mira aquí están miren si les grabo de acá de arriba ahí sí se alcanza a ver vean amigos como se abrió miren ya se abrió ya se abrió ahí se cierran ya se cerró exacto miren ahí están abiertitos miren ya se va cerrando mira amigos esta es otra técnica pero estos cigarros no tienen filtro son los famosos faros faritos estos son sin filtro y son los que te funcionan para utilizar la radiestesia miren creo que aquí está más está más pegado miren es otra técnica sí miren está más pegado va de nuez vamos a ver miren ahí se despedieron más aquí sí se abrieron más ya se cerraron ya se cerraron miren se abren súper entonces aquí está de hecho me pongo de este lado de acá ajá sí 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 hay que volver a matar y se cierran ajá exacto perfectísimo comprobado ya con la varilla verde con las otras varillas pues con varias varias cosas ¿verdad? checados y ahorita utilizada la nueva técnica amigos y pues también funcionó así es que este es un buen punto este vamos a a ver ahorita que deciden si van a escarbar aquí o no van a escarbar ahorita volvemos 5 1 bien amigos se va a utilizar ahorita lo que es el VH9 3 miren como va marcando 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahora si ahora si esta marca esta muy buena tiene 62 voy a levantarlo movadito ajá ok lo vamos a ver en 3D quedaría así ajá puntos férricos ahí en la esquina donde está más o menos Alex y Agustín más o menos profundidad así casi así está casi al metro pegado al agua pegado acá hacia el agua hacia el agua ah ok esto es lo que le digo que es como un se me ven hasta como un despliegos como un bonchocito pero yo ahorita lo marco mejor se ve muy padre se ve muy padre muy padre la gráfica interesante y aquí esta fue la marca que les dio con la varita verde una marca muy buena donde se dio se pasó el vh 9 también este se pasó las varillas de revista en la anestesia se pasó el vh 9 este este como se llama el otro el biotensor biotensor si se llama así verdad biotensor ajá el véndulo todo coincidió amigos que esta es una muy muy buena marca los cigarros los cigarros también si es cierto entonces vamos a ver ahorita ya aquí ya se está escarbando miren amigos así va el pozo ya miren amigos así va el pozo ya si ahorita vamos a hacer eso y déjalo dejo miren 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 se oye algo hueco igual no alcanzo a verlo cuígame tantito ay perdón ya te echa más tierra no te preocupes no se si ustedes alcanzan a ver algo amigos si pero pégale se ve una piedra verdad te pégale te pégale te pégale te pégale te pégale y ya de ahí ya vemos ahí ahí pégale no huey le puedes poner una hazme cuenta puedes desarmar un un cable y agarrar dos o tres con la barra para que se escucha y dame cuenta al que se escucha arriba más la lampera si ui ui ese nada no es para meterte para mañana ya es que compre el un pute ui te vio checa eso y ahorita me marcas a ver que o sea fue un tapo de oro Se puso duro. Vamos a retirar amigos. Creo que estando excavando ya salió, pegó algo ahí. Pero ahorita lo que estaba viendo, si quieren, le dije que Beto viniera porque a él tiene algo que decirle a esta persona de aquí. Nosotros le preguntamos, diario por lo regular, hacia la izquierda, uno me decía esta posición, diario me dice que un no, un sí, hacia conmigo, diario es un no. Por lo regular de la arastecia, si le pregunto, te contesto por un sí o no. Le estamos preguntando aquí que si quiere que nos vayamos. Vamos. 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 Dice que nos vayamos. Dice que nos vayamos. Está molesto, no molesto. De hecho lo sientes. Sí, se siente la energía muy pesada. Muy pesada, muy enojada. O sea, todos. Que nos vayamos todos. Sí, no nos vayamos todos. No quiere que se saque. Que se saque. Entonces, y es que si te fijas ya estamos por llegar. Sí, ya se mira. Ya se mira ahí. No, pues se escuchó. Se escuchó cuando Frank aventó la barra. Sí, ya pegó ahí. Y de hecho se le atoró como cuando le encajas en una madera y se atoró. Nomás que ahorita pues veo que está muy... La venta es muy enfocada. Sí, sí, se sintió, se sintió muy pesada. Pues le dije, ven, ¿no te dejó saltar? No, no me dejó. ¿A poco? De hecho, ahorita que llegaste ya se sintió menos. Ahorita que llegaste tú. No, pero no te dejaba. Pero no me dejaba. Así está. Entonces aquí se va a tapar para respetar después por contigo. Si te fijas, mira, nada más, Agus. Ahorita, déjame, les doy para que escuchen cómo se siente. Cómo se escucha. ¿Tú sientes algo, Agus? ¿Eh? Agustín, tú no has podido, no te has podido comunicar. No. Te agotaron. A ver. Bien agotado. Bien agotado. Sí, es que con la barra se escuchaba. Sí, es que tío, que se escucha, mira. No, tienes que darle más fuerte. Deja que pase la camioneta, no se va a escuchar. Ya pegué con la, con algo. Mira. Bien. Uy. ¿Se escuchan? Ajá. Eso fue como una piedra. No, es que no hay piedra. Y se va. ¿Eh? Ajá. Se va. Se va a la barra. Ahorita que lo estoy haciendo, mira. No, impresionante cuando, cuando este Frank le dio a la barra. Sí. Estaba impresionante cómo se escuchó que le llegó a un cajón. Bueno, pues vámonos. Entonces no quiso, no quiso, no quiso entregarlo. No. No. Por eso se va a, por eso se va a, por eso se va a tapar, amigos. Hay que respetar, no quiere entregarlo. Entonces, pues ni modo, no lo quiere entregar. Este, pero no le preguntaron nada si. Está molesto. No hay que tapar. Está molesto. Bueno. Bueno, procede esto a taparse. Yo, como dice, siempre se respeto así. Dice, si no quieren entregarlo, pues no. Oye, quédense. Bien. Pues ya se, se tapó, amigos. Se tapó, este, ya quedó cerradito. Entonces la entidad no la quiso entregar, estaba molesto. Y pues se negó, se negó, dijo que no, no quería, que quería que nos fuéramos ya todos. Sí, es que te, entonces. Es que no quería. Por eso se siente bien agotado, porque estaba probando todo. Por eso oí a Agustín y pues le dijimos, ¿sabes qué? Ok. Vámonos. Vámonos, entonces. Y es que sí hay que respetar. O sea, hay que respetar cuando no quieren entregarlo con ni modo. Sí, claro. No quieren entregar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarnos? ¿Y para qué estar en eso si no quieren entregar? Así es. Ahí se le respeta y hay que acercar de él. Así es. Y si quieren entregarlo, que ya lo entregue a otra persona. Ajá. A lo mejor lo que tenemos que hacer y lo arreglamos nosotros es no pedir permiso. Tenemos que pedir permiso, como dice Alejandro. Ajá. Alejandro, evidente, que es cuando llegues y tienes que pedir permiso. Fue lo que a lo mejor largamos en este momento de que no pedimos el permiso. Como era algo grande, no era como las demás cositas que hemos encontrado. Ajá. Estaba algo más grandecito. Al parecer era un baúlcito. Sí, parecía como si hubiera sido una cajita de madera. Es como que salió a ti en el VH9. Ajá. El VH9 le sale como... Pero lo malo es eso. Bueno. Cuando no quieren entregar. Ok. No. Bien. Para la otra hay que preguntar primero. Entonces, pero mira, no falló el VH9. Sí, marcó muy, manitulado. El VH9 me marcó perfectamente. Ajá. De hecho, pues ya está resonando, que se escuchó. No, yo es que ya se me iba a la barra. Yo de pronto dije que se pune. Se me iba a caer. Ajá. Necesaba un plazo de... Creo que de árbol. Pero abajo seguía. Fue el lago que llegaste, ¿no? De pronto. Pero ya más abajo es cuando se me fue la barra. Ajá. Y dije, no, no, no me retiro. Fue cuando salió tu edad. Se salió tu edad. Bueno. Pues, de verdad, hay que aprender la lección y pedir permiso. Exacto. Bueno. Pues vámonos, amigos. Porque Alex nos va a... Ya ahorita no vamos a comer. Y que alcanzamos a ir a ver la cena. Que teje ese poquito. Si alcanzamos, vamos. Claro que sí. Bueno, amigos. Pues entonces, ahorita regresamos. Amigos, miren. Después de la búsqueda, aquí están todo el equipo. Padrísimo. Aquí con nuestro amigo también Alex, su esposa. Este... Con nuestro amigo Beto. Con nuestro amiguito Sergio. Agus, parece que come y no conoce. Frank. Ay, bárbaro. Riquísimo. ¿Cómo se llama aquí? La parrilla de pillos. La parrilla de pillo. Parrilla de pillo. 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 Amigos, nos trajeron. Bueno, ya ahorita ya todos nos servimos. Pero vean qué riquura. Son charolas de mar y tierra. O charolita de pura comida tierra. ¿Sabe? Riquísimo. Por cierto, está todo buenísimo. Buenísimo. Me recomiendo. Que vengan aquí. Súper recomendados. Y vean. Ah, a ver. Están ubicados a 45 minutos de carretera Guadalajara. No, 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 amigos. Es que esto está buenísimo. Aquí te venden, mira. Te tomas tu michelada súper rica. La jarrita de agüita con limón. Ya quien quiera tomar cervecita, pues adelante. Está todo muy campestre. Muy rico, amigos. Ahí está la cocina adentro. Pero todo está muy padre. Muy, muy padre. Provechito, amigos. Provechito, provechito. Provechito. Gracias. Provechito, amigos. Amigos, vean esta hacienda. Súper, súper antigua. Súper antigua, amigos. Vean esto. Me voy a acercar, amigos, para que puedan observar. Más dentro de aquí de la hacienda. ¿Me puedo acercar? ¿No hay peligro? No hay peligro. No hay peligro. ¿Eso tiene? Por atrás, por atrás, sí. A esta parte, vamos a entrar. ¿Se marca para allá? Sí, hasta doblaron la punta. ¿Se manda para allá? ¿Es que quiero una iglesia? A esta posición, mira. ¿Me manda hacia esta posición? Ajá. ¿Me enfocas bien hacia ese portal de ahí? No, portal no, puerta. A ver si alcanzan a ver ahí. Amigos, vean esto. A ver ustedes que alcanzan a ver, que alcanzan a apreciar. Aquí se ve, mira Robert. Sí. ¿Te vas a saber? Ok. Sí. Bueno amigos, solo queríamos mostrarles lo que es esta hacienda. que ya está totalmente en ruinas, pues ya. Este, pero, queríamos pasar a mostrarles. Aquí tenemos. Aquí tenemos, miren amigos, aquí está una imagen de Jesucristo. Una imagencita. Una imagencita. Una imagencita. Una imagencita. En esta capilla cantó su primer misa. Me vas a decir... No está muy bien. No está muy bien. Toto Tlán, Jalisco. A robarle marca también. ¿Te quisieron ladrar? pero fuerte verdad algo feo hasta te hiciste para allá luego luego no te quedan ya no te dejaron acercarte no es malo no me puedo no me pasa nada si me acercó no quiero que me pase nada y se siente heladísimo amigos inventen pero parece que hay aire acondicionado aquí y barbaridad hay amigos miren metería la mano para grabarles pero honestamente me da miedo no yo no a ver rober lo va a hacer yo no más por la hora ya son las 6 mira si ves ahí la entidad no es que te aseguro que casi me quiero ver ay si ya lo vi pero está muy sale el aire helado mira la entidad que está aquí ahí está la entidad mira son dos mira exactamente ay no que fuerte está aquí que decías de acá allá ay dios mío ahí se ve la entidad también aquí está bien madres aquí está bien feo ven a ver el teléfono sí qué es esto mira aquí exactamente ahí está mi todo esto de aquí aquí está la entrada ay dios mío amigos eso está muy pegriloso vámonos de aquí mejor a ver acá hay otra ay dios no se me figura que hasta me van a jalar la mano ahí vale vueltos que toco bello nos no no están sueltos si están sueltos va no mejor yo no mira la varilla está impresionante mi rena jala fuerte Fuertísimo Hacia acá Te trae la varilla hacia acá Ahí nos están observando Si te fijas aquí hay gente Es que ya no me quiero acercar La verdad Mira, hasta me puse el ave Voy a hacer zoom Nada más Y luego aparte hay un perro acá que está gruñendo Muy feo y está suelto Miren amigos Ay amigos, ¿alcanzan a ver ahí? No, ni modo que me digan que no ven Ay Dios Amigos, esto está fuerte Bueno Acá andan los perritos que nos estaban ladrando Pensé que eran estos Bueno, vámonos ya Vámonos, vámonos, cortamos aquí Bueno, pues este Amigos, terminamos aquí el recorrido De la aventura De nuestro Y su canal De todos ustedes Recuerden que aquí solamente Bueno, en esta haciendita Veníamos solamente a que la apreciaran Completamente Fue así de pasadita Espero que les haya gustado La aventura Y bueno amigos Pues no se olviden de dejar su like Si les ha gustado este videíto Recuerden que este es su canal Descubriendo la radiestesia Si no están suscritos Los invitamos a que se suscriban Y bueno, nos despedimos Aquí ya Nuestro amigo Beto por aquel lado Agus Alex Esposa de Alex Frank Que ya anda por allá Bien emocionado Sigue él Ahí emocionado Con la radiestesia Y Robert Ahí estamos Es que si hay mucha Muchas energías Y hay mucha También energía de De tesoros Que nos jala para allá Está pesadito ¿verdad? Muy pesado Pero está bueno Pero está muy bueno aquí Hay un túnel Aquí Un túnel Hay que descubrirlo Ese túnel ¿No saben de aquí De algún túnel? No Va a haber un túnel aquí Es lo que estoy Percibiendo Pero vamos a checar Vamos a ver Bueno pues ya Ya después Este habrá la oportunidad Porque ya pasa Aquí ya pasó De las seis amigos Entonces ya No es bueno Recuerden Bueno apenas son las seis Pero recuerden Que después de esa hora Pues ya es muy peligroso Estar metiendo Lo que es la radiestesia ¿Sale? Entonces por seguridad Esto ya no se hace Cuídense mucho Recuerden que Aquí estamos Este Para ustedes Compartiéndoles Todos los videitos Con mucho cariño Y pues ya saben Que este es su canal Nos vemos Hasta la próxima Nada más allá Dime ¿Qué ven allá? ¿Qué ven? En el árbol A ver si alcanzan a ver Que hay entidad A ver amigos ¿Ustedes ven algo? Dice Robert Que por allá ve Una entidad Donde está el árbol No olviden dejar su like amigos No olviden dejar su like amigos Esto se pone cada vez Esto se pone cada vez Mucho mejor Me salió cortito Bye bye Esta es otra hacienda Esta es otra hacienda ¿Verdad? No es de la misma Es de la misma Es parte de la misma hacienda Mira Mira como está Oh y si marca Si te fijas Esta hacienda muy grande Muy grande que está esta hacienda Próximamente Próximamente Próximo video Próximamente vamos a venir aquí Está muy bueno esto de aquí Mismo canal A la misma hora A la misma hora Pero miren Fíjate Fran Ya te fijaste acá Cómo está Si Mira Si 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 Muy bueno que está también ahí Ahorita vamos a ir a otra hacienda Que nos van a llevar Que Mira nomás Mira como se ve La nardina La nave Si Miren amigos Qué bonito Y ahorita nada más Vamos a Leblina Ah mira La neblina del agave Esa piedra Ya se que hay piedra Ahí Lo están regando No Es neblina Es neblina Es neblina Es Primera vez en mi vida Que veo en un agave neblina Nunca había visto eso A ver No ya no se ve Ya no se ve Es que es allá Es que es allá Es que es como Mira nomás Qué hermoso Y con la puestita del sol Mira acá Ay amigos Amigos ¿Qué creen Que estamos Vean Quiero que vean Esa entrada Y la vista Que tiene Amigos Esta es otra hacienda Esta es otra hacienda Vean qué Bonita La vamos a ver Nada más aquí Por fuerita Porque está cerrada Y obviamente Ahorita aquí No nos permiten Sale Como son las estructuras Mira Y aquí se siente Otro ambiente Aquí también En la barra Yo aquí hice un pozo Y me metieron Me metieron Los pocos Y me metieron Aquí se nos dejan Y aquí se nos dejan Entramos Miren amigos, aquí hay, cada que pasas dices que sientes cosas, ¿verdad? Aquí, Esther. Miren amigos, ¿cómo le marca a Robert? Aquí me manda este tío, aquí. ¿Y esta hacienda decías que era los familiares de Hernán Cortés? Yo grabo. Ahí medio para abajo. Ahí medio para abajo. ¿Qué es lo que te decía que estaba abajo? Hay una allí en medio y hay otra allá abajo. Aquí lo miren aquí. Miren, 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 se vean. Sí, aquí está, aquí está fuerte, aquí miren. Sí. Es un morralito. Sí. ¿Vas a ver? Es un morralito. Es un morralito. Es un compañero encima de lo que estaba ahí, lo va a entrar. ¿Esta no va bien? No sé si este hueco, pero está adentro, 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 adentro. Sí. ¿Dónde está el dedo? ¿Se lo va a abrir? Sí, ya la doy. ¿Qué mandan ahí? Ah, justo me la enseñó Alex. ¿Te vas poniendo el dedo? vamos a ver Más arriba se me abre, abajo, esta me la enseñaron a Alex, entonces va a estar en esta, ahí, de donde, no sé si se abre, o lo metieron, porque había un agujero, que cuando se abre, muestra el ojo, Mira el montón de sangudos que se ven aquí, pero no hay como dejar, pero ya después sería venir aquí, temprano, sí, bueno, pues vamos, Sí, aquí ya se vean, que también sienten entidades, pero no tan pesadas como allá, no, no, acá lo van a entrar para allá ahí, puede ser más adentro, no está grande, es curador, ¿no quieres que me pique el gusano? Pero hay tierra, no hay hueco Amigos, vean esto, el perro, el bien puesto ahí en la moto Bueno, Agus ya anda acá Agus anda acá abajo ¿Te pita? Sí, sí le pita Sí le pita Miren nomás Ay, les voy a hacer el zoom para que vean donde está metiendo la mano Mucho cuidado con los animales ¿Qué? Los trac eres para allá ahí dijo Es por ejemplo ¿Qué traemos? Ya me agarraron, no sé cuándo Alguien Es un chingo de zancudos. Échame aquí. Ya. 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 Ya, señora. No, gracias. No, no me está moviendo. ¿Te lo está moviendo? Alguien se está sumando. ¿A poco? A ver, ¿qué estamos haciendo? Me voy a retirar. Me voy a retirar. No, no. ¿Quién le cogís en el 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 . ¿ lambasteja dir esa muñeca? Vete, yo tuve. Vete. Vete Aragona. ¿Era es unikhillazo o lo …? Vete. Agus, eso no es una moneda Ahí donde tienes el point Por ahí donde tienes el point Vi algo redondito, redondito, plateado Te lo juro que la vi Yo también miré cuando Alguien se está asomando Pero no hay nadie Está hueco hacia adentro Se perdió Se perdió ya Se perdió Se fue amigos Pero si le iban a otorgar No, si te estaba pitando muy bien Ahora sí, dale la mano Se fue amigos Ellos la vieron Se fue Alguien se estaba Sí, sí se vio Yo te la vi en la mano Yo te la vi en la mano Yo te la vi en la mano Yo no la vi Bueno, pues ni hablar Sí, estaba de buen tamaño A ver qué estamos haciendo Es lo malo Pues vámonos Vámonos amigos Pues ya después Regresaremos Con más calmita Porque esto ya está de noche Sí, es por la hora Más que nada Pero hay mucho Así es Y los zancudos Aquí nos están tragando Ándale Vámonos Amigos, ¿qué tal? Buenas noches Pues miren Aquí un pequeño corte comercial Porque les queremos dar un aviso Muy, pero muy importante Y bueno, pues aquí están los chicos Y pues ellos son los que les van a dar el mensajito A ver, pues los dejo chicos Adelante Gracias, Dresma Pues este Quisiera empezar a agradecer a Alex y al buen Beto Por habernos invitado a esta aventura del día de hoy Muy interesante Vienen muchas cosas muy buenas Muchos proyectos muy buenos Informarles que esto fue lo que se rescató el día de hoy De los cuales Este Las partes que le correspondieron a Beto A Alex Pues fueron donadas para una causa muy importante Esta causa es Recaudar fondos Para gente Necesitada Ahora que vienen tiempos difíciles Queremos hacer una Una subasta La parte de Agustín y de su servidor Los vamos a donar también Para esa noble causa Vamos a ayudar a gente de escasos recursos O que estén en situaciones difíciles Como en hospitales Ya sea llevándoles comida Una cobija Algo que veamos Este En el transcurso de este lapso Que se vaya necesitando Y que se recaude con este fondo La idea es hacer una subasta de cada pieza Invitarlos a participar en ella Para que nos puedan apoyar con esta causa Independientemente de eso De la subasta No se quieren aportar O apoyar a esta A esta iniciativa Que estamos generando Junto con Robert Eli Agustín y su servidor Están Este Muy Cordialmente invitados Todo por Por ayudar a esta gente Hoy son ellos Mañana podemos ser nosotros Tenemos que estar Unidos Unidos Para poder Sorprendar estas necesidades Y aclarar Que este Estas piezas Son las que se van a subastar Este En esta ocasión Las que ya se había comentado En este caso Robert Para su rifa Y eso Siguen en pie Este A menos que La gente Si quieren igual que se subasten Pues ya dependiendo de ustedes Yo sigo en pie Yo sigo como Yo les dije Y tengo palabras Ahorita estas piezas Se les tocaron a ellos Este Tanto a Agustín Como a Fran A Alex Y a Beto Les tocaron esta Estas piezas Entonces Si ellos decidieron También Por el mes de diciembre Y todo eso Como vienen Ahorita mucho frío Y todo Hicieron este Donar Entonces Ya ustedes Me dirán Si quieren que también Las piezas Que tenemos allá Se donen O sea Que se rigen Entonces Y el dinero Se vaya Este Para donar Y si no Seguimos en pie Como lo hemos hecho Ya lo que me vaya tocando Igual Se va haciendo el montón Para los rifalos Ya dependiendo de ustedes Y ahorita ellos Este Se pusieron de acuerdo Y dijeron que para Para donar A mi me pareció Muy bonita Este gesto Y todo Y pues Cooperar En ese aspecto Bueno entonces Ya ustedes me dirán Este Que es lo que quieran hacer Yo sigo en pie Con lo que yo Yo dije Yo respeto Entonces Pero pues ahí están Ya las siguientes Idas o algo Ya lo que toque O algo Pues es lo que yo Voy juntando Y pero ya ustedes Me dirán Si quieren que también Hagamos a esta Bonita causa De Este De donar Este Todas estas piezas Que se van haciendo Para la gente Para la gente Que vaya ocupando ¿Verdad? Ya sea que con Podijas Dispensas O lo que sea Se va a estar llevando Y se va Que quede claro Que se va Este A grabar Grabar todo Lo que se vaya A comprar Y todo eso Y a quien se les va a entregar Para que ustedes vean Que no es Falsedad Ni mucho menos Aquí todo Queremos que esté todo grabado Para que ustedes vean Que todo es Honesto Sí Es importante Es importante Eso que dice Robert Todo esto va a ser Transparente Todo lo recaudado Nosotros hemos planeado Que sea más tarde El día 15 de diciembre Tener los recursos Para hacer Los compras necesarias Este Y poderlo Pues apoyar Aportar esa parte De Por parte de nosotros Esa causa Todo va a ser justificado Todo lo recaudado Se va a estar documentando Se va a estar comprobando Gastos Se va a estar comprobando Todo lo que conlleve Para que sea todo esto Transparente Y como dice Robert Este La idea es que Todos estemos Este Coordinados Este Para Para llevar a cabo Ese gesto Este Nuevamente agradecerles A todos los espectadores Que nos Que nos acompañan Este Que nos apoyan Que nos apoyan Les pedimos Yo sé que son situaciones Difíciles para todos Pero les pedimos apoyo Un apoyo Por una noble causa Este Y pues agradecerles Siempre Siempre Su presencia Y sus comentarios Para Para con esto Este También Quería aprovechar Para Comentar Este Que seguimos en pie Con las demás prospecciones Seguimos con muchas Muchos proyectos En puerta Este Y pues queremos Aportar nosotros Aunque son granito de arena Para ayudar a alguien más Este Dios nos da la oportunidad De seguir en esto Y Y seguir apoyando Más adelante Esas piezas Estas piezas Se encontraron Otras prospecciones Que también Se van a Se van a agregar Ahí al Al lote Si a alguien les interesa Estas son Figurillas Que salieron ahí Este De barro Invitarlos Que sigan Participando En la Rifa Del Gradiómetro Este Muy buen equipo Muy buen equipo Rescomendado al 100% Este Ojalá Y nos puedan Este Seguir apoyando Invitarlos Hace algo Muy importante Todo esto De la subasta Se va a llevar a cabo Vía facebook Notificaciones Facebook También en youtube Se va a estar notificando Para que sigan las redes sociales Descubriendo la anestesia Este Tanto en youtube Como facebook Ahí se va a estar dando Por menores Como va avanzando La subasta Como va avanzando Las cosas Para que la gente Este informada Por todos los medios Si alguien Está interesado Este En la portada Como comenté hace un momento Muy independientemente De eso Bienvenido Se va a notificar Ahí en facebook Me imagino Las La cuenta Que quiera aportar Algo para esta causa Se lo vamos a tener Eternamente agradecidos Por todo ese apoyo Y sobre todo Chicos Permítanme Comentarles algo Pues recordemos Que la finalidad De hacer este canal De descubriendo la resistencia Pues fue El poder ayudar El poder Estarnos ayudando Como recuerden Como Robert siempre ha dicho No Este La unión Hace la fuerza Y pues en esta ocasión Pues queremos También ayudar Como lo comentó Frank Ahorita A las personas Pues que están Más vulnerables En estas fechas Sobre todo Y pues La idea es Ayudar Recuerden El canal Siempre va a ser La idea es Ayudar Sale Y pues esta vez Lo vamos a llevar a cabo Así es Retomar ahí el tema De que piezas son Muchos van a ver Pues que son En facebook Yo creo que vamos a estar Notificando Cada pieza En particular Detalles de la misma Desde el material Construcción Este Los símbolos Que significan Todo esto Para que la gente Tenga Más información Y sepa Sobre qué Se estaba subastando Por ejemplo Esta moneda de plata Que tenemos que Investigar un poquito más Este Sobre estos Pues prendedores Parece ser Que fue de un Piloto aviador Por los símbolos Y por lo que conlleva Este Creemos que es alguien Que fue piloto Así es Y se encontraron juntos Que lo van a ver en el video Sigan el video ahí Este Esta cucharita Igual con el símbolo Que es de plata Es el mismo símbolo El mismo símbolo De plata Este sí es de plata La moneda también es de plata Creo que este símbolo también De las alitas Es de plata Sí Este 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 tiene Como una Almacencito Y para guardar Algún detallito O algo Muy bonitos Están en excelentes condiciones Este Muy bien Cuidaditos Como salieron Este La verdad Van a ver el video Como salieron Esta figurita Que a Alex Al buen Beto Tuvieron la dicha De ellos Encontrarlas Este Verlo Acompañarnos En esta aventura Esta hermosa Muy pesada Aparentemente Un bronce Cobre Me atrevo de decir Este Ya pondremos Malos por menores En En el Facebook Por si alguien Está interesado Pues ahí van a seguir Este Y agradecerles A agradecerles a todos Este Su apoyo Este Los invito nuevamente Que se unan Esta noble causa Ojalá que muchos Podamos Este Aportar Ahí Nuestro granito De la arena Y ayudar A la gente Necesitada Así es No sé Algo más ¿Quieren agregar algo Agus? Un saludo Un saludo Saludos Saludos a todos Al tocayo Agustín De Agustín A Franco Que nos enseñó Una técnica Muy buena De Uruguay De Uruguay Yo quedé Impactado Como funciona Con la varita Tierna Verde A Josué A Josué A Josué A Josué A Alfredi Este A Don Alex A Don Ramón A todos los que nos han apoyado En esta aventura Al señor viejo Lomelí Que también está ahí presente Este A todos A todos A todos En general A Norberto A este Fer Fernando También Que nos ha apoyado Mucho Héctor también Vero Sí Vero A todos A todos La verdad Mil gracias Por hacer realidad Este sueño Por apoyarnos Acompañarnos En todas estas aventuras No siempre se salen Tesoros Como uno quisiera Pero yo siento Que esto es algo Muy bonito Muy valioso Saludos Raúl también La verdad Que es algo Que no hay explicación Del gusto De hecho Hasta que se me quebró La varita ahí De la emoción Cuando se dio el sombrerito Y no No por Porque se avaricia O algo Es algo increíble Como 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 Sean las cosas Y pues bueno Invitarlos a que nos sigan Nos sigan apoyando Recuerden lo de la rifa Del gradiómetro Este Lo de la subasta Que se va a iniciar Y el que quiera Apoyar en esta causa Vamos a andar aquí En el barco Muchas gracias Y bienvenidos Gracias por todo Así es Y pues recordemos Amigos que esto Pues es un tesoro El simple hecho De haber estado guardado Por años Por años Porque era algo Muy preciado Para la persona Que los enterró Pues es un tesoro No deja de ser un tesoro Así es Entonces tienen muchísimo valor También Este Si ya los enfoque También esos Pues también van a entrar ¿Sale? Chicos pues Muchísimas gracias Por sus palabras Muchísimas gracias Por dar este mensaje A todos nuestros seguidores A toda nuestra gente Que nos ven En este su canal Descubriendo la revistecia Y pues ojalá Que todo esto Pudieran compartirlo También con mucha más gente Que se quiera unir A esta causa Que pues de aquí en adelante Esperemos que no sea La primera Ni la única Y pues vamos a seguir Con esto Con esta intención Esta bonita intención ¿Sale? Sí Bueno pues Muchas gracias 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 Cuídense Que pasen muy bonita noche Buenas noches